Siempre enérgica y llena de vida, Amber es La mejor y única exploradora de caballeros de Favonius Ella siempre está dispuesta a ayudar a los ciudadanos de Mondstadt Ya sean algo simple o quizás alguna tarea más desafiante Su actriz de voz en japonés es Manaka Iwami También conocida por personajes como Erina Talker Hija de Bliss Talker del anime Recreators Chiaki Hoshinomori de Gamers Toru Honda de Fruit Basket Chuntaro de Kimetsuna Yaiba Carmila, una de las frujas del pecado de ReZero Y Huyan Shuho de Fate Grand Orden el juego móvil Amber, carismática y amable, una caballera justa y consumada Sigue firmemente el manual de los caballeros de Favonius Es apasionada en todo lo que hace Explorando y ayudando a la gente que le pide ayuda Incluyendo a la cocina, aunque no sea muy buena en ella Como su platilla especial, que ella textualmente dice Está medio crudo y medio quemado Pero eso no es todo Ella puede ser también problemática Ya que en varias ocasiones se le ha revocado la licencia de vuelo Desde muy pequeña, ella se ha caracterizado por tener mucha energía Y una visión muy positiva de la vida Como un torbellino de juego que supera cualquier obstáculo que se le interponga Sin embargo, eso la puede meter en algunos problemas Y ser especialmente un dolor de cabeza para su abuelo Como una vez, por accidentalmente Le dejó caer un nido de pájaros sobre la cabeza de él Fue en un intento de robarle los huevos También como una vez le encendió las hojas de un pobre slime dentro Pero de algún modo, ella siempre lograba escapar de la escena de crimen Ningún explorador, por muy experimentado que fuese Lograba atraparla Pero su abuelo era quien asumía la responsabilidad de su desastre El amor incondicional de su abuelo Era como una brisa cálida que la envolvía como una manta El amor de un abuelo que la aceptaba tal y como era Y asumía la responsabilidad de sus travesuras El día en que su abuelo renunció a los caballeros de Favonius Amber entendió la responsabilidad de su abuelo durante todos estos años Como ex líder de un grupo de mercenarios de Liyue Encargado de proteger y salvaguardar las caravanas de mercantes Que viajaban por todo Teybat Durante su travesía de Liyue Durante un día normal de trabajo de escolta Fue emboscado por monstruos Lo cual asesinaron a todos los escoltas salvo a él Quien fue el único sobreviviente al cual los caballeros de Favonius lograron salvar Por miedo a pasar vergüenza y ser culpado del incidente Y aparte tener la deuda de los recursos perdidos El abuelo de Amber tomó la más dura decisión de no regresar a su hogar Y decidió quedarse en Mondstadt Y convertirse en un caballero de Favonius Creando por su cuenta los caballeros exploradores Entrenándolos personalmente y liderando las misiones No tardó mucho en encontrar el amor en estas tierras extranjeras Y formando su propia familia Años más tarde Nacería su nieta Amber Durante el día Amber veía por la ventana Como su abuela entrenaba a los escoltas Cuando nadie la veía en la noche Ella entrenaba por su cuenta Repitiendo lo que visualizaba durante el día El abuelo de Amber Una noche se dio cuenta Conmovido por el entusiasmo Y determinación Que demostraba su nieta Decidió entrenarla Y convertirla en una gran Futura exploradora Cuando Monsters me aceptó Se convirtió en mi tierra natal Entonces decidí Proteger mi nuevo hogar Quizás algún día Heredarás esta responsabilidad ¿Quién sabe lo que depara el futuro? Cierto día Hace cuatro años Ocurre un suceso que cambia de manera profunda a Amber El abuelo Simplemente había desaparecido Dejando su insignia Y su espada Sin dejar alguna nota de despedida O el por qué había tomado esta decisión Él era la persona más importante De los caballeros exploradores Y sin un líder A quien seguir Los miembros se volvieron Indisciplinados Tras demasiadas operaciones fallidas La división de caballeros exploradores Se volvió obsoleta Por los rumores de que el abuelo de Amber Había desertado Muchos miembros se transfirieron a otras divisiones O renunciaron Amber Ya siendo parte de los caballeros exploradores Vivió en carne propia Todos estos sucesos Viendo el declive de su escuadrón Sintiendo por primera vez La decepción más grande Hasta la fecha Dejando atrás a esa persona despreocupada Y teniendo una sola determinación Crecer y convertirse en una verdadera caballera exploradora Lo más pronto posible Con confianza y mucho valor Queriendo demostrar la determinación que le heredó su abuelo Y saber a dónde y por qué se había ido Tomó la decisión de algún futuro no muy lejano Tomar el puesto que había dejado su abuelo Y ser también la protectora de su tierra natal La hermosa y libre monsta Ser caballera de Favonius No siempre fue fácil Principalmente Por su corta edad Y el trauma De haber sido abandonada por su abuelo Siendo cuidada por caballeros más experimentados Demostraba que no era lo suficientemente madura Como para andar sola Finalmente En una feroz batalla contra monstruos Los caballeros que estaban a cargo del cuidado de Amber Fueron testigos de su enorme valentía e ingenio Para pelear con aquellas bestias Y desde aquella batalla Se dieron cuenta de que tenía talento y madurez Incluso aunque le llovieran críticas malas Su respuesta nunca cambiaría Quizás aún tenga mucho camino que recorrer Pero me convertiré en la mejor caballera exploradora Hoy en día Sigue honrando las enseñanzas que su abuelo le heredó Sobre volando Monstad La capital de la libertad Con sus ojos de águila Y sus habilidades de vuelo La caballera carmesí Protege su pueblo natal La gente feliz al verla A esa joven exploradora Que se convirtió en su guardiana Una en que confiar El orgullo de esta caballera de Favonius Es increíble Soy Amber La caballera exploradora La única Y por lo tanto La mejor exploradora que existe Y con esto dejaríamos la historia de Amber Previamente a lo que conocemos en el juego También tenemos la pequeña historia De cómo obtuvo su visión Pero ya no la quise meter aquí Para no saturar el video Con más información Aparte también tenía en mente Meter lo que viene siendo Su kit de habilidades Y su... Y cómo sería mejor equiparla Pero eso mejor lo voy a dejar En dos secciones aparte Lo que viene siendo la historia La visión Que eso sería Recapitulación de varios personajes Dependiendo de la región Y ya sería también El último de equipar O cómo sería la mejor forma De equipar un personaje Pero yo no soy Es mejor para explicarlo Porque al fin de cabo Hasta mis composiciones Son a veces raras O las formas en que las equipo Son un poco cuestionales Por cómo yo entiendo el juego Cómo a mí me gusta Cómo me siento cómodo Pero aún así Trataré de dar mi aportación Y con eso Terminaríamos el video De hoy De esta semana Trataré de subir De tres A dos videos Por semana Como les comenté Este... Si no me equivoco En el de GTA O el anterior Del primero de Genshin Este 2023 Vuelvo Otra vez A intentar Hacer algo Con el canal Ya que Más que un proyecto Que quiero Que estoy aferrado A hacerlo Porque al fin de cabo Si estoy aferrado A hacer el canal Sino que es algo Que me gusta Ya sea Editar videos Hablar Que aparte Que me ayuda A poco a poco A... A... Desenrollar la lengua Porque me trabo mucho Soy consciente de eso Y de hecho Trato de Hacer lo mejor posible Que aparte Que en mi vida diaria En su tiempo Cuando hacía videos Me ayudó A hablar un poquito más Pero como deje de hacerlo Y con el trabajo Pues... Y con esa pandemia Teníamos el cubrebocas Y lo que menos hacía Era hablar Pues como que Se me regresó ese tig Y mucho más Bueno Les invito Que si les gustó el video Y les gusta Como comento Más o menos Porque me trabo Este... Y... Como edito Como meto Las historias Como lo trato De... De recapitular Cosas que Ya tal vez Un jugador Veterano Ya no las conoce O no se acuerda Pueda Traerle un poquito De nostalgia Y tratar De darle cariño A un personaje Que ya Desde el tiempo Ya no lo usamos Que bueno Que yo no soy El mayor ejemplo Porque no No la he subido ahorita Porque estoy subiendo A otros personajes Y pues Ah, en verdad Tengo un segundo plan Y como no tengo Ni constraciones Ni... Ni como subirla La verdad No sé Para... Para hablar de esas cosas Bueno Es que... Es que no sé Ni qué más decir Si les gustó Apóñenme con un like Suscríbanse Y en los comentarios Déjenme que otra historia Y tal vez Que otros juegos Quieren escuchar En este canal Me despido Soy AshRay Y nos vemos En el siguiente video Chao 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 Chao